Hola que tal, un saludo a todos, bueno en esta ocasión os voy a comentar lo que ha sido mi nueva adquisición, que es esta pequeña cámara que tenemos aquí, y la característica principal que tiene es que tiene una interfaz RS232 a niveles TTL, bueno no se si verá bien el vídeo, pero si empezamos de izquierda a derecha, estos 5 pines que tiene, en el primero tenemos un pin de salida de vídeo RCA, el siguiente pin es la alimentación de 3,3 voltios, el siguiente pin es el pin de transmisión de la interfaz serie, el pin de recepción y la masa, bueno vemos aquí que el corazón de lo que es esta cámara es este microprocesador de vídeo, el VC0706, que nos permite tener una resolución máxima de 712 x 486 en el sistema NTFS o 704 x 576 en el sistema PAL, por defecto viene configurado como NTFS y es una configuración tipo Hardbox, o sea que no es muy fácil digamos cambiar la configuración de NTFS a PAL, pero bueno lo que es el número de frames por segundo son de 30 frames por segundo y como he dicho es ideal para conectarlo pues con un arduino por ejemplo a través de una interfaz serie, con un microcontrolador PIC, de tal forma que podemos hacer una aplicación que en un determinado momento pues nos pare la imagen, nos haga una foto y la podamos guardar en una memoria microSD, enviarla por internet si en el caso de la placa tiene salida cernet, esta por ejemplo la Odroid C1 nos vendría muy bien esta placa porque como sabéis no tiene conector para una cámara digital sino que conectarlo a través de una cámara USB, entonces esta cámara se conectaría a través de la interfaz TTL de transmisión de recepción de 3,3 voltios que son los pines que tiene la Odroid C1 en esta parte de aquí los GPO y podríamos capturar imágenes y hacer con ella lo que queramos, bueno vamos a pausar un momento el vídeo y voy a conectar lo que es la cámara a un televisor para ver la imagen de vídeo que saca y como se conectaría al PC para hacer un primer test, bueno para los primeros test necesitamos conectar lo que es la cámara con la interfaz serie que lleva lo que es al puerto con de un ordenador, puerto serie de un ordenador para poder arrancar la aplicación que lleva y ver si funciona todo bien, para ello podemos conectarlo a través de un adaptador de nivel RS232 o utilizar este convertidor USB RS232 que venía junto con la cámara y aparte incluye el conector de salida RCA para hacer la conversión de nivel, a ello bueno pues se utiliza este cable que también venía junto con lo que es la cámara, lo conectamos, vamos a conectar también lo que es el conector RCA que está conectado a un televisor analógico a través de un convertidor de RCA a euroconector, lo vamos a enchufar aquí y bueno en el momento que yo le de alimentación que conecte lo que es el puerto USB lo que es al puerto del ordenador pues automáticamente la cámara tendrá alimentación y empezará a funcionar el vídeo, vamos a verlo bueno aquí ahora mismo si vemos en el monitor en el donde está conectado la cámara vemos que tenemos la salida de vídeo puede que en el vídeo no se vea muy bien por la captura de la propia pantalla analógica pero vamos en la realidad se ve bastante bien una vez conectado lo que es la cámara al ordenador a través del puerto USB, USB RS32 lo primero que vamos a hacer es ver en que puerto nos ha creado en el equipo, por ahí vamos a equipo, propiedades y le damos a administrado de dispositivo y bueno si abrimos lo que son los puertos con aquí está pues vemos que tenemos lo que es perdón, tenemos lo que es el puerto de comunicaciones CON1 que es el puerto CON físico que tiene ordenador y se nos ha creado el puerto USB a serie, el CON11 este es el que tenemos que conectarnos para acceder a lo que es la cámara para ello cerramos esto y la aplicación que viene con la cámara una vez instalada es esta que tenemos aquí lo primero que tenemos que hacer es conectarnos al puesto CON11 que habíamos dicho a una velocidad de 115.200 Baudio esa es la velocidad a la que está configurada por defecto la cámara estos valores de de BID de datos paridad y BID de parada vienen fijos y no permite cambiarse luego para comprobar si tenemos conexión con la cámara abrimos el puerto vemos que tenemos la lucecilla esta el LED este verde este luminoso o indicación como LED en color verde y le vamos a dar a GET VERSION para obtener versión aquí vemos que nos está dando comunicación y nos está dando la versión de lo que es el micro de vídeo bueno aunque sale la versión BC703 en el hardware físicamente aparece la la 706 puede ser que sea un error por la hora de transmitir la cadena de texto con la información pero bueno esto nos sirve sobre todo para saber si tenemos comunicación con el PC y la cámara esto lo cerramos y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es signos que bueno la aplicación tiene varios botones con menú muchos de ellos no sepan lo que son todavía pero para empezar a ver si la cámara funciona tenemos que darle a este botón que pone FBUV control entonces se nos abre esta otra ventana y lo primero que hacemos bueno estos botones de aquí ahora mismo lo que es el vídeo como vemos aquí está en continuo vemos que tenemos la señal que estoy moviendo aquí con la cámara si yo ahora mismo pulso sobre stop lo que hago es parar la imagen ahora mismo ya aunque mueva lo que es la cámara se ha quedado con la imagen esa que tenía ahí y lo siguiente que tenemos que hacer es darle a set file para indicar una ruta donde se guardará la imagen yo lo voy a dejar en el escritorio y el nombre de la foto va a ser TMP JPG le voy a guardar ahora lo siguiente que tengo que hacer es capturar lo que es la foto para ello le voy a red file bueno perdón en vez de red file es red aquí aquí vemos en la parte de abajo que se está leyendo la información y aquí ya tendríamos la foto capturada entonces si vamos aquí a la parte del escritorio bueno esto lo cierro si vamos a la parte del escritorio aquí tengo la foto que me ha capturado la aplicación no se ve muy bien porque estaba la cámara no estaba bien posicionada pero es una foto en JPG entonces ahora si queremos volver a lo que es grabar vídeo ahora mismo la imagen está congelada pues lo que tenemos que hacer volvemos a de full control y le damos a este botón que pone resumen como renaudar y automáticamente pues vuelvo a tener la imagen para capturar otra imagen bueno en los siguientes vídeos pues haré intentar hacer aplicaciones donde lo que es la cámara se comunique con un microcontrolador ya sea arduino ya sea un microcontrolador pi y sobre todo quiero hacer pruebas sobre lo que es la la otro IC1 que como sabéis no tiene lo que es un conector para cámara digital sino que conectar una cámara a través de USB entonces esta cámara podría ir muy bien para utilizarla en proyectos de vigilancia o cualquier tipo de proyecto donde sea necesario capturar una una imagen a consecuencia de un evento por ejemplo una intrusión en un edificio a través de un sensor cualquier tipo de cosas pues se puede utilizar esta cámara y iría bastante bien bueno espero que os haya gustado nos vemos un saludo y hasta la próxima